Buenos días, estamos sobre la ciclovía de ferrocarril de Cuernavaca y aquí hay un automóvil maniobrando sobre los carriles de ciclistas y de peatones, esta no es una calle, es una vía peatonal y aquí hay un oficial del CUSEM que son los policías del Estado de México, buenos días, preguntarle por qué están metiéndose por la ciclovía con sus automóviles, es el museo de Jumex, verdad, están los guardias privados y aquí es este vehículo que se mete al igual que este que está acá atrás, sobre los andadores peatonales y ciclistas, aquí estamos enfrente del museo Jumaya de Plaza Carcel y esta es la vía que utilizamos los ciclistas para hacer nuestros recorridos y aquí el museo de Jumex pues tiene una puerta, tiene una puerta que da la ciclovía, este es el museo Jumex, tienen aquí un pórtico grande en donde suben automóviles de forma violatoria al reglamento, está prohibido circular sobre ciclovías y se meten, así, nada más. Entonces vamos a revisar en la delegación el plano autorizado para este museo y revisar bien esta puerta que abrieron por acá atrás para ver qué ocurre, ya no me sorprendería que hayan autorizado cosas ilegales para la licencia de este museo y bueno pues estaremos revisando el otro camión, vamos a ver el otro camión de quién es, vamos a revisarlo, aquí es donde caminan las personas y los ciclistas, hay un andador peatonal y otro ciclista en la ciclovía en este tramo, aquí tenemos un camión sin placas, aquí está el camión 89, 88, está aquí un árbol como lo pueden ver y aquí está trepado, vamos a preguntar de quién es este carro, aquí estamos con el camión, también es otra del museo Júmex, ahí estaban los que de repente se fueron a operar en la Ciudad de México, ahí van los guardias de seguridad, están ahorita dentro una propiedad privada, aquí no podemos ingresar, pero bueno nos vamos a pedir un agente de tránsito, ahorita el esteriscopeo,